Mirá, sí, estamos organizando la colonia de vacaciones de invierno. Obviamente que los chicos durante las vacaciones necesitan también de sus espacios, de su tiempo, o sea, de otras propuestas que vienen haciendo durante el ciclo lectivo. Entonces, bueno, queremos tratar de darle distintas actividades acá en el club para que ellos puedan venir a disfrutar de sus vacaciones. El inicio de la colonia es el lunes 18 de julio. Este año lo vamos a hacer en dos turnos. Turno por la mañana, que va a ser de 9 y 30 a 12 y 30. Y el turno de la tarde, que va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bueno, estos horarios lo que tienen es no solamente la parte recreativa, sino todo lo que tiene que ver con prácticas expresivas, iniciación deportiva, sino que nosotros también lo que contamos es con la pileta climatizada, que le vamos a dar toda la parte de iniciación de natación a todos los niños que quieran venir a la colonia en esos días. Bueno, yo me surge la duda, digo, porque en el verano por lo general lo típico, bueno, es el campamento, más allá de la pileta, otras actividades que se hacen al aire libre y demás. Digo, ¿qué tiene de bueno, de especial tal vez la colonia del Club Junín para, bueno, justamente venir y compartir estos 15 días de vacaciones de invierno? Y nosotros, o sea, la especialidad que tiene es esto, de venir a compartir la pileta en realidad. O sea, es la parte que nosotros tenemos que a lo mejor hoy en día no el resto lo puede hacer. Y para aquellos que quieren tener esa continuidad, que en el verano a lo mejor se quedaron a medio camino de aprender natación, de poder seguir reforzando durante la colonia. Lo que sí nosotros tenemos que destacar, que más allá de eso, que tenemos la pileta climatizada, es toda la parte. Tenemos muchos ambientes climatizados también, como para que también los chicos puedan hacer sus actividades en caso que haga mucho frío y no podamos poder utilizar los espacios al aire libre. Bueno, contamos con espacios cerrados para que ellos la puedan pasar lo mejor posible. Bien, perfecto. ¿Cómo es el tema de la inscripción? ¿Hay cupos limitados? Y, bueno, los costos, ¿no?, para quienes quieran inscribirse. Bien, el tema de la inscripción, sí, hay cupos limitados. Es muy importante que tengan en cuenta que tomamos niños a partir de los 3 años, o sea, con sala de 3 incluida, hasta el niño que está cursando su sexto grado de nivel primario. Sí, hay cupos limitados, por eso que es muy importante que se inscriban con tiempo para poder, no solamente por el cupo limitado, sino también para poder organizar los grupos de manera posible, que ellos también se puedan encontrar con amigos, a lo mejor que estuvieron en el verano en la colonia, o que puedan incorporar nuevos amigos. Así podemos armar los grupos de la mejor manera posible. Con respecto a los costos, hay un costo especial para aquellos niños socios y que hicieron todas las actividades del mes de marzo hasta el mes de junio, tienen sus actividades pagas al día, hay un precio especial y después tenemos lo que es el precio no socio y la cuota social de socio. ¿Hasta qué tiempo hay para inscribirse? Hasta el viernes 15 de julio tenemos tiempo para inscribirnos, ya a partir de una vez que arranca la colonia ya se nos va a hacer más difícil poder incorporar niños en esa fecha.